Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tienes elento Tomamos tanto y ahora quieres comer Trajo condimento Subimos rápido y quedamos re Lento Echa la droga con la que más me Tiento Amanece y le seguimos metiendo Oh, 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 oh Seguimos metiendo, flechazo en el centro Pasamos tremendo, por nada lo vendo, baby Como oh, 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 oh Con esa bitch y llenamos el elenco Me dejan una, luego te lo cuento Lo fui muy rápido como un relámpago Me estoy perdiendo porque son su movimiento bárbaro Por ese cuerpo emblemático Me puse empático Quiere perderse por Gaby que me diga Ay, vámonos con la ciudad Pa' nosotros sola El mejor lugar para pasar la viola Venimos volando a matar la demora Nos dimos por ahora Nos dimos por ahora y ahora Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tiene ese llento Tomamos tanto y ahora quiere comer Trago condimento Subimos rápido y quedamos re Lento Ella es la droga con la que mame Tiento Amanece y le seguimos un be Tiento Oh, 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 oh Seguimos metiendo, flechazo en el centro Pasamos tremendo, por nada lo vendo, baby Así como Oh, 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 oh Con esa bitch y llenamos el elenco Me dejan una, luego te lo cuento Me cautivaste fácil No como que antes era difícil, pero casi Pero dejar mi mente gris y no es normal Yo sé tu cuerpo como está Si la sabana quedaron pa' nadar Y quiero quedarme a la trepida No le tiemblo pa' robarme Y por la noche me preguntan dónde estoy Si son mi zona de confort Y no quiero salirme sin bonice No, ve, me encanta Grítate la r mientras te beso la espalda Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tiene sediento Tomamos tanto, ya la quiere comer Trajo condimento Subimos rápido y quedamos re Lento Ella la droga con la quemame Viento Amanece y le seguimos, ve Viento Oh, 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 oh Seguimos metiendo, flechazo en el centro Pasamos tremendo, por nada lo vendo, baby Sigo con Oh, 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 oh Pon esa Michi, llenamos el elenco Me dejan una, luego te lo cuento Oh, 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 oh. Vídeo, títer.